La causa presenta las complejidades propias de cualquier causa vinculada a cuestiones penales económicas que está a cargo del doctor Lozano, quien actualmente se encuentra en José de Licencia. Sin embargo, de lo que me informaron, existen pendientes contestaciones de oficios remitidos tanto al Banco Macro como al Tribunal de Cuentas. Y en estos días se va a insistir a través de órdenes de presentación correspondientes para reunir esa información. Una vez que se reúne esa información, se hará una evaluación integral a través de los peritos del Ministerio Público, los contadores del equipo que tiene el doctor Lozano. Y con esa valoración se podrá tomar la decisión acerca de si se avanza con una imputación. ¿Qué información están esperando desde el banco? Lo relativo a los cheques, creo que son alrededor de 43 cheques que se libraron, en las circunstancias en las cuales los cheques fueron presentados y cobrados. ¿Las posibles imputaciones que usted menciona, pueden ser para el Intendente? Está dentro de las posibilidades, hay una serie de personas denunciadas, y un individuo que también era un empresario que intervino en este negocio, que está sospechado como ilícito. Yo calculo que en el transcurso del mes de marzo posiblemente se haya reunido la información. Luego habrá que evaluarla y valorarla por parte de los peritos del Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.